¡Hola! Bienvenidos de nuevo, aquí Wink Waka, volvemos a la normalidad, con algunos cambios en el canal. Hemos estado algo liado con el tema mundial y demás cosas, de la vida personal, pero aquí estamos. Los cambios en el canal, por ejemplo, es que no va a haber vídeo diario, es un ritmo que es muy difícil de seguir, pero sí que va a haber tres vídeos por lo menos por semana, y bueno, vamos a seguir con Titanfall, Watch Dogs, que lo hemos dejado en el principio, Child of Light, que hemos dejado la mitad de la historia, El Hobbit, como muchos sabéis, ya lo había terminado, y bueno, si hubiera alguna otra partida, aquí he sido el primero en morir. Bueno, es que llevo bastante tiempo sin tocar la One, pero bueno, volvemos a la normalidad, como he dicho. Otro de los juegos que voy a empezar a subir va a ser el Assassin's Creed, Black Flag, a la espera del Unity, que saldrá en noviembre, que ese sí que caerá de lanzamiento, y bueno, hablar un poco del... ha caído un soldado, del parón que ha habido en el tema de lanzamientos de las consolas. Por ejemplo, The One, veo el tema bastante parado, bastante muerto, y bueno, después de Watch Dogs ha salido algo realmente, algo bueno. Estamos, hemos probado la beta del Destiny, y bueno, yo he tenido la ocasión de probarla. Vale, os lo digo, no he tenido posibilidad, he estado bastante liado, también con otro proyecto de otro canal que tenemos en YouTube, con Milen, que es Runcam, es un canal de carreras populares y demás aquí en Barcelona. Y bueno, seguiré haciendo la promoción de canales, promoción en directo. Aún tengo pendiente hacer las entrevistas, por ejemplo, con el colega CokemonCraft, que tengo que hacer alguna entrevistilla ahí, y hacer publicidad, también he tenido estos días la fuga de suscriptores, que yo no sé si realmente es tema de YouTube, o sea, quiero decir, de ahí YouTube te va subiendo un suscriptor cada tanto tiempo, mediante tú vas subiendo vídeos, y el día que dejaste de subir vídeos, pues YouTube, igual que te recompensa, te los quita. Es decir, yo tenía una tasa de 117 suscriptores, y ahora en el retorno me he quedado con 102. Me ha sido una fuga bastante de 15 suscriptores en este mes, me parece que ha sido un mes o un poquito más, que he estado parado, y bueno, la verdad, con lo que me costó llegar al número de 100, pues me asusté un poco. Pero bueno, supongo que a partir de ahora, ya sin imponerme lo de un vídeo diario, porque es bastante difícil, aparte de todo lo que tienes que hacer durante todo el día, luego llegar, grabar audio y demás, es bastante difícil, y ya me lo habían dicho algunos youtubers, que ese ritmo no se podría seguir, a no ser que fueras uno de los grandes que vives de ello directamente. Bueno, pues vamos a ver, si conseguimos en esta partida de Titanfall, el retorno del canal, digamos, este retorno del canal, en esta partida, ya os lo digo, he jugado una anterior, serie fatal, hasta que coger el truquillo otra vez al control, desplegue Titan, a ver, voy, 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 ganadad, ganadad, fuera, súbete, hay mucha gran ahí, punta, y vamos a ir. Vale, ahí está, un Titan, enemigo llevado a estado perdido. Vale, este Titan a su modo, a mi contador, como eliminado, y el otro, ahora que me acuerdo de lo que os he dicho, también me queda por continuar la historia de Earth Rising, que la dejé ahí llegando al centro, de control S, de control de, bueno, arrebentado, y dan, en cambio de varias cosas, esto por ejemplo, el turno de la izquierda, antes me aparecía, y hay varias modificaciones, y claro, lo que os digo, llevo muchísimo tiempo que jugué a Titanfall, no me he bajado las expansiones, pienso que bajar las expansiones en el principio es una tontería, y que mucho me las bajaré cuando bajen el precio. Por ahí no sé quién ha salido vivo, y quién ha salido, parece que el enemigo ha salido vivo, vamos a ver si me he enganchado por detrás, y espero que no me enganchen a mi por detrás, ahí está, toma, petardazo, bien, pues mándamelo ya, que lo necesito. Bueno, si algún otro youtuber quiere participar en alguna de mis partidas, o cualquier cosa, me puede agregar directamente a Xbox Live, ya sabéis, mi guitar, Winwaka, también podéis seguirme por Twitter, Winwaka-Spa, y nada, si podéis verificarme cualquier cosa que queráis, si queréis participar en algún vídeo, o si queréis, alguna entrevista, o demás, ya os he dicho, estamos en la nueva era del canal, vamos a intentar, digamos así, de alguna manera, vamos a intentar cambiar lo que hemos hecho hasta ahora, se tiene que caer conmigo, se cae conmigo, vamos, sí, vamos, 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 vamos por aquí, vamos a ver, esta, ahí, a ver, sí, 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 vamos ganando de uno, tremendo, vamos, un pedazo de victoria, hay un empate y vamos a aplicar super PD, a ver, 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 algún escogido, me está atacando, Ahí hay uno Espectros Y me ha reventado El tío me ha mandado a tirar en el tío Y me ha reventado Bueno, vamos a ver Vamos A ver La partida la tenemos No lo he dicho, ha costado ventaja Pero muy pequeña Se nota el tiempo que llevas Fuera de La partida La partida por detrás Y abajo A ver si le hacemos Este es Este es el electro De función, que gran piloto Y bueno Lo que iba diciendo El próximo vídeo seguramente sea Watchtops El que suba Lo que suba Volviendo a la normalidad Allá ya siguió Pues calcita En 10 segundos Abajo para aquel Ya no se ha reventado Lo hemos reventado Y aquí Ha aplastado a Enpils Está bien A la derecha Casi hemos ganado Pero los insurgentes Nos saltan muy a la zaga Fijamos así Y acabemos con ellos Y A la derecha 360 Ya no está En automático La reventada El electro En la dirección nuclear Pero bueno La partida no la llevamos Quedan 12 puntos Para ganar Aquí son 6 Valditoria Molucinazo Molucinazo ¿Verdad? Atención Misión cumplida Buen trabajo Atención Hemos derrotado Este de aquí Hola Yo busco pilotos ¿Dónde están los pilotos? Que huyan Equipo Equipo De la función De la función Luego el titán Ese de la tierra Que tiene Que tiene Fogado Bien Vamos Vamos Matamos Y si mi legend No puede subir Y ya Creo Que ya no voy a conseguir subir Para dar Escapes Escapes No hay 10 segundos Vale Esto se escapa Oh Oh Me ha matado Mimic La tenía asurada Me ha eliminado Pero bueno No sé si ya habrá conseguido escapar Ya lo miraremos Pues no No ha conseguido escapar Si Si He conseguido escapar Bueno Hasta aquí otro vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros Y os espero en el próximo Hasta pronto Buenas 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 Gracias por ver el video